Yo no lo veo tan mal eso, digamos, porque la realidad es que si no todos los futbolistas intentan nacionalizarse en el país y hay equipos que juegan con 7 u 8 extranjeros en el campeonato boliviano, porque hay jugadores nacionalizados. A mí me parece que está desde cierto punto bien para que podamos incentivar a que nuestros futbolistas, los bolivianos, sigan teniendo el espacio requerido, pero obviamente también a mí me parece muy importante que los futbolistas bolivianos también tengan un desempeño mayor, tengan un mayor compromiso a su profesión para poder ganarse esos espacios, porque creo que las reglamentaciones les están ganando a los espacios que uno mismo puede ganarse a través del trabajo, el esfuerzo voluntario, de trabajar más horas, de venir antes a los entrenamientos, de poder intentar hacer un trabajo extra.